Tenemos información en vivo desde la Panamericana Norte. Como me habíamos informado hace un momento, un accidente vehicular se encontraba bloqueando casi por completo el tránsito del sentido de norte a sur. Actualmente ya los bomberos voluntarios, en conjunto con Lima Expresa, han podido liberar la vía. El vehículo ha sido trasladado a la comisaría más cercana. En tanto, la víctima aún no ha sido identificada, pero sí se nos ha indicado que se encuentra en la clínica San Pablo. Y luego va a ser trasladado evidentemente a la comisaría para poder continuar con todas las diligencias de ley correspondientes. Este accidente vehicular ocurrió aproximadamente a las 4 de la mañana. A esta hora, ya prácticamente 6 de la mañana, la vía ha sido liberada por completo. Los vehículos están transitando con total normalidad. Hay que resaltar que hemos conversado también con algunos vecinos de la zona, principalmente vendedores ambulantes, consultándole lo que nos habían indicado los testigos, de que a esta persona se le había robado mientras se encontraba prácticamente con el vehículo volteado. Y según nos indican, no solamente esa persona, esta zona es una zona donde hay regularmente accidentes vehiculares y las personas que están en los alrededores, estamos hablando de la Alameda Fiori, aprovechan eso para acercarse y evidentemente quitarle sus pertenencias de valor en una situación vulnerable en la que no se pueden defender. Ellos señalan que no es la primera vez, señalan que ya se han quejado, incluso han pedido que si una patrulla o un sereno puede estar en el sector, sin embargo, no han sido escuchados. Hay que señalar que ellos indican que es un tema un poco complicado porque esta zona de la Panamericana Norte es una zona limítrofe entre Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos, por lo cual lo que suele suceder en este tipo de casos es que van con una municipalidad a pedir ayuda, la municipalidad le dice no, le pertenece a la otra, no, le pertenece a la otra, y al final también termina perteneciendo quizás a la de Lima Metropolitana. La cuestión es que no son escuchados y la situación se agrava aún más en este sector. Esta es la información que tenemos en vivo desde la Panamericana Norte, informó Jean Carlos César Ego, para éxitos en Lima, los 95.5 de la FM, éxitos a la voz integral Perú.